Ayer mataron a alguien en casa, por hoy se murieron 10 en la tuya, la maíz de mi chamaquito lloró, pero las 10 de la tuya tienen que hacer una reunión pa' compartir el dolor. Ustedes eran 35 y ahora son 48, porque los hermanitos de los que le dieron en tu casa dijeron que las cosas no se iban a quedar así, pero nosotros somos 5 y andamos sin miedo a morir. Señora recoja a sus hijos que en el caserío mataron a alguien. Se dicen que son atrevidos, varios individuos entraron a darle tu amor. Se montan en el caserío, varios asesinos salen a casarte. Recuerda que así vivimos, es que plomo mata, con plomo hay que dar. Pues sin miedo a morir, así se vive en el bar, ríemos tantas veces a ríos. Sin miedo a morir, sin miedo a morir, sin miedo a morir, sin miedo a morir. Así se vive en el bar, ríemos tantas veces a ríos. Así se vive en el bar, ríemos tantas veces a ríos. Lo completo lleva todo el tabaco, cabina en la calle con el micro, suben los torbellinos. Que me convirtió un asesino, que se rompió la unión entre los gorillos. Yo le caigo a las doce, indica en la zona que está pasando. Chico Manolo, tiene un trambo a Eduardo. Eduardo no lo dejó, y de paro en la mañana madrugó. Le champeó la glop, y en la cara se lo dio. Hoy en día la calle está fea, el menor me dice. Que por más que me dan fuerza, él le rompe las bices. Ya ni los trices le quedan, vamos a cambiar las directrices. Tengo un público que anda suelto pa' sacarte la lombriz. Algo me dice, que lo acoja suave, que no me aterrorice. Que si se van en un viaje contigo, y los aterrice. Que plante raíces en suelo donde yo no pise. Y si acaso ellos pisan, vamos a dejar cicatrices. Ay, el don Mario me dijo, Dios estamos contigo. El caso está revelado, y Monterrey encendido. Que llame a Sachia, que le doy a echar la tanda en Bolivia. Con tres penillas, un 600 y las PN que estiga. Aquí pabilla, lo malo es que te matan de envidia. Me imagina que Popeye mata a bruto, por Olivia no te salva. Aquí no te dan con balas de salva. Son 500 para el pecho y 800 para la calva. Hoy en mi acuerdo, el pan a mí no le dieron de espalda. El problema fue prisión y luego dicen que fue falta. Así en la calle, mi hermano, ojalá con calma. Camine derecho, reza por su alma. Así se vive en mi barrio, así se vive en mi tierra. En mi tierra, aquí está el diario. Así que flota la guerra. Así se vive en mi barrio, así se vive en mi tierra. En mi tierra, aquí está el tramo a diario. A diario, así que flota la guerra. Así, así. Y ahora reconoce a sus hijos que en el caserío mataron a alguien. Se dice que son atrevidos, varios individuos entraron a darle. Se montan en el caserío, varios asesinos salen a cazarte. Recuerda que así vivimos, este plomo mata con plomo hay que darle. Así se vive en mi barrio, así se vive en mi barrio, montando a pensar. Si me enamoré, si me enamoré, viviendo entre suerte y verdad. Con títeres en guerra dentro de un torneo que costean con la vida. El despiste de un reflejo, pacho dice que endo mata, la gente es un miqueo. Los bichotes caen con la misma cantidad de tiros con un pendejo. Con chaleco, marca vida real y un soporte de alto impacto, antifeca. Sonando en doble guerra, yo te digo y tú te interpreta. Aliente pa'l enemigo y frío pa' la lente de esa gente de tres letras. Proedores, yo por eso prefiero romper el frío hasta que empiecen los rumores. Dentro del M3 con el botón de sport, líder, pasajero, el FN. Con los sobre, ronda preventiva pa' los tres retrovisores, jodedores. Yo sigo mi mierda y el carro no le pienso romper los aros. Un fantasma es raro y llama a Juana Mato pa' que bajen dos puertas y un caro. Toma bicho, ahora resuelve con un guacado.